¡Hola! 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 ¡%. ¡Mardia de Integración! ¡Apescado, aplauso'da! ¡Por aquí me vueluk a pescar! Muy bien. Ahora sí. ¡Gracias! 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 Una noche me fui a una fiesta de la niñada tan perrumada Y me fui caminando, caminando por la calle caminando Y me fui caminando Y me fui a una fiesta de la niñada tan perrumada Y me fui caminando, caminando por la calle caminando Y me fui caminando Y me fui a una fiesta de la niñada tan perrumada Y me fui a una fiesta de la niñada tan perrumada Y me fui caminando Caminando, caminando, caminando por la calle caminando Caminando, caminando, caminando por la calle caminando Caminando, caminando Caminando, caminando, caminando por la calle, caminando, caminando, caminando por allá. A la 5 de la puerta. ¡Gracias! Y yo no sé el resto de mi banda, pero yo soy el típico ambateño, que canta rancheras en alemán. No sé si han escuchado eso. En español dice Slit, ¿de dónde se dice Sim Wittmann? Esta es una ranchera que me enseñó un viejo amigo de Wallen-Fottenberg. Yo no voy a ir del Padilla. Si el web es aquí más difícil, quiero decirme, no le dirí. Meous juegues aquí. Y es que yo sé que si sigue en Tandoronia, me quiero irte a ser una nueva Cambodia ¡Oh, señores vampiros! ¡No nos invadan como nos asesinos! Y es que aquí ya tenemos suficiente, con la barranquilla que hemos tenido ¡Oh, por favor, no! ¡No nos invadan como se supe a la tierra! ¡No nos invadan como se supe a la tierra! ¡No nos invadan, Bruno!